El juego que cajea tu PC, este juego se llama 98XX, es un simulador de clásico Windows, pero al investigarlo descubrimos algo perturbador, y es que el sistema está maldito, ocurriendo varios errores y sustos random, y esto se debe a este personaje llamado Julián, quien tiene un gran peso en la historia, y es que el juego trata temas delicados como la automorición, el juego tiene muchos secretos como códigos binarios y códigos QR, además de que toma datos personales de tu PC, yo personalmente lo intenté jugar pero no logré mucho, si te interesa como lo hice lo puedes encontrar aquí, chao.